Buenos días, la última información sobre la guerra de Azerbaiyán y Armenia. Hoy tenemos la información que 200 de los mercenarios vajabitas de Siria, de provincia Idlib, que estaban luchando con la fuerza de Serdogan, un país de OTAN, contra el pueblo armenio, ya están regresando otra vez a Siria. Ellos no podrían combatir contra la fuerza armada de Armenia, no podrían combatir en esta guerra contra el pueblo armenio. Así que otra vez, ellos quieren regresar a Siria para matar los niños y las mujeres en Siria. Ellos están trabajando con Serdogan, Turquía, un país de OTAN. Están trabajando con Azerbaiyán, que es otro pueblo turco. Y ellos quieren combatir, así tenemos los hombres de OTAN, quieren combatir contra los niños y las mujeres en Armenia. Hoy tenemos un otro aviso que Irán derribó un dron de Azerbaiyán, un dron kamikaze, que estaba pasando, sobrevolando el territorio iraní. Irán no dejará el pueblo armenio solo. Aunque OTAN, los yihadistas sirios y Turquía están apoyando a Azerbaiyán, ni Irán ni Rusia dejarán este pueblo solo. Gracias, hasta luego.